La asamblea conformará una comisión para que investigue los hechos ocurridos durante las protestas indígenas y los actos de violencia. En 30 días deberá presentar un informe. La tarde y noche de ayer se realizó la primera sesión y se centró en acusaciones de un intento de golpe de Estado. Patricio Díaz nos presenta un resumen. Porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos. Los legisladores dicen que son pruebas de lo que pasó durante las protestas. Un video tras otro se presentaron ante el pleno y hasta alguien dijo que todo se planeó en Venezuela. El señor Correa durante ocho ocasiones ingresó a Venezuela y se reunió en Caracas con el señor Vigilio Hernández y varios de ustedes allá, donde se venía planificando todo esto. Los agazapados y hoy acongojados subversivos. Ya el país sabe que planificaron este remedio de golpe de Estado, que no le salió. Los golpistas no ponen un oficio pidiéndole a usted, por escrito, que convoque al pleno de la Asamblea Nacional. Los golpistas son los que se reunieron para ver cuál era la línea sucesoria. El presidente de la Asamblea tuvo también que salir al paso. Cambiar a un presidente no iba a resolver los problemas económicos del país. Cambiar a un presidente no iba a generar ningún tipo de beneficio para el país. Al contrario. Dice que no había votos para una muerte cruzada, que no convocó a sesión estos días. Por la seguridad de asambleístas y funcionarios, algunos legisladores lo respaldaron. Como el jefe de la escolta me contaba, que desde la terraza de la Contraloría disparaban con bazucas artesanales. Se cuestionó el decreto 883 y desde el propio oficialismo también se criticó la demora en el diálogo. El diálogo tardó mucho. No teníamos que esperar 11 días para ver a gente morir. Al final, con más de 100 votos a favor, se aprobó la conformación de una comisión multipartidista que hará control político de las medidas tomadas durante las protestas y de los hechos violentos que se hayan constituido en delitos. Una mesa interinstitucional con organizaciones de derechos humanos aportará a esa investigación. Así como también asumir la responsabilidad delegada producto de este diálogo, que es vigilar el cumplimiento de los acuerdos. El informe deberá ser entregado al Pleno en 30 días.